Bien mirado, cuando uno tiene un dolor, generalmente suele saber por qué le duele, pues si uno se cayó y se aporrió la rodilla, le duele la rodilla y sabe por qué. La cabeza duele a veces, a menudo, uno lo dice en migraña, otros jaqueca, qué sé yo, pero el dolor de cabeza suele ser síntoma de muchas cosas, a veces duele porque se aguantó mucho sol, o duele porque uno se dio un totazo, o porque tiene sueño, qué sé yo. Por lo general, uno identifica por qué o la razón de los dolores, pero hay unos, hay unos dolores que empiezan a dar y uno no sabe por qué. No sé si a usted le habrá pasado a Andrés, pero a mí sí. Y entonces resulta que, dice uno, será que me está dando artritis y va y consulta, y no, eso no es artritis. Entonces, le dicen a uno, ves que a mí me da, yo sufro ácido úrico y entonces me dan dolores parecidos a los tuyos, y va a uno y se hace un examen y no, no es ácido úrico. Entonces, ¿qué es? Entonces le dicen a uno que fibromialgia, fibromialgia, pero resulta que los que saben de eso le dicen a uno, no, eso no se sabe qué, es decir, no se sabe qué cosa produce la fibromialgia. Vea, usted de eso no se va a morir, pero tampoco se va a curar. Pero usted cuánto me le pone todavía, es que el dolor es bien agudo, pero no todos los días lo tiene en el mismo lugar. Resulta que un día sentía unos chusitos, porque los describen muchas personas que lo padecen. Es que a mí me ha pasado eso. Que son como caminando en unos pedacitos de vidrio, otras veces que es que les duele la cadera, las articulaciones, pero no siempre tienen el dolor en la misma parte. Eso sí, debe ser una cosa muy difícil de manejar. Yo me he acostado con un dolor en el hombro y me amanece en la rodilla. Y en la mano, es que se le va pasando. En la mano. Además, usted cuánto me le pone a la situación, usted va donde el reumatólogo y le dice, no, es que se me cambió de lugar. Es que, no, usted de pronto no tiene nada, vamos a estudiar, porque según lo que nosotros vemos, le tendría que doler. Ya sería solamente la mano, solamente las articulaciones, pero como se le va cambiando de lugar, ellos tampoco lo saben definir. Eso es lo complicado de la fibromialgia. O será que da por la vejez. Entonces, resulta que uno toma muchas cosas y no se alivia. Claro, si es que la vejez no tiene remedio. Y cuánto me le pone tan bien, así tiene que tomar muchas otras cosas y de pronto se está aliviando, pero se le están afectando algunos otros órganos. El funcionamiento no es igual. Eso es otra cosa que también trae la fibromialgia. Así es lo que está lo fregado, que empiezan a tomar medicamentos y a veces la gente toma porque un amigo dijo, porque la mamá dijo, porque la abuela esto otro y termina esfregándose. Bueno, el comentario es porque vamos a hablar de eso. Sí, señor. De fibromialgia. Sí, señor. Y entonces aprovechemos. Y antes de... Porque yo necesito que usted haga una cosita que nos gusta mucho por aquí en Parigoleando con Voz. Démosle la bienvenida a todos esos televidentes que nos acompañan todos los días en Parigoleando con Voz en este consultorio también jurídico de temas de salud, de salud mental, de temas de ciudad. Nosotros tenemos una línea abierta 268-6033. 268-6033. Aprovechen para que como nosotros que estamos compartiendo todas estas dolencias, muchas veces de nosotros, de las mamás, de las hermanas, de las tías, pues aquí van a tener un especialista que les abre sobre el tema de la fibromialgia. Entonces, en primer lugar, saludarlos, recordarles que les queremos mucho y como tanto les queremos, pues también les pedimos, por favor, no se queden solo con la consulta de Parigoleando con Voz. Aquí les abrimos los ojitos. Aquí les damos las herramientas para que consulten más. Pero siempre, muy juiciosos, a preguntarles a sus especialistas, a sus médicos de cabecera, ya sea en su EPS, en el SISBEN, en el sistema de salud que ustedes manejen. Pero lo que les decía a usted, cómo va a empezar el programa, cómo vamos a seguir las efemérides, hombre, don Luis Alirio. Vea, mejor dicho, mañana no me dejan salir al aire si usted no se hace las efemérides. Ah, que se las tengo, don Andrés. Hágale, pues. Hoy es 26 de septiembre. Sí, señor. Mire, es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Pues no es que eso vaya a pasar hoy. Fue establecido por Naciones Unidas para generar reflexión sobre eso. Y de pronto hasta presión sobre las potencias que tienen armas nucleares. A ver si eso desaparece. Lo ve uno difícil, pero bueno. En todo caso existe ese día. Y es hoy. Es también el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. De hecho, estamos en la semana de la prevención del embarazo adolescente. No sé si es esta o la próxima, pero aquí en Medellín se hace, se realiza esto. Y es el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Hoy, 26 de septiembre. 26 de septiembre de 1892 en Colombia el gobierno le impuso una multa de 200 pesos al diario El Espectador. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Por un artículo que el gobierno consideró subversivo. ¿200 pesos? ¿Qué más tiene? ¿Tiene alguna información del artículo? Claro que es que 1892, 200 pesos, eso era mucha plata. Un platal, eso era un platal. No, lo que sé es que El Espectador así a pocos días lo habían reabierto, porque ya había sufrido un primer cierre. Y empezó en deduado. Imagínese. Y ese ha sido el diario que más problemas ha tenido de esa índole en el país. Ha sido cerrado entre cinco o seis, no sé si más veces, pero bueno. Mire, en 1960 en Chicago, Estados Unidos, se realizó el primer debate político-electoral en televisión de la historia. ¿Año? 1960. 60. Fue entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John F. Kennedy. Ahí empezó la era de los debates en televisión. En 1970, en el condado de San Diego, no, este, bueno, sí, en el condado de San Diego, en California, comenzó ese día un incendio forestal, conocido como el incendio de Laguna, que quemó 710 kilómetros cuadrados. Eso es mucho. Está donde puede llegar un incendio forestal. En 2016, el 26 de septiembre, se firmó, es decir, hace dos años, se firmó el acuerdo de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, después de más de 50 años de conflicto armado. ¿Quiénes nacieron el 26 de septiembre? Mire, de 1181, San Francisco de Asís, santo italiano. En 1888, T.S. Eliot, escritor y editor británico, premio Nobel 1948. En 1889, Martin Heidegger, filósofo y académico alemán. Martin Heidegger es conocido por un libro algo popular dentro de la filosofía, que es La Pregunta por la Cosa. ¿Qué cosa es una cosa? Muy acorde a usted que le gusta filosofar tanto. ¿Qué hace que una cosa sea cosa? La cosidad de la cosa. Tremendo, eso es un problema filosófico. Y ahí vemos, se le crea emoción. Yo creo que se lo ha leído unas cuantas vecescitas, ¿no? En 1897 nació Giovanni Montini, un religioso católico italiano, quien a partir de 1963 sería el Papa Pablo VI. Y fallecieron el 26 de septiembre de 1990, Alberto Moravia, escritor italiano muy reconocido. Y en 2008, Paul Newman, actor y productor estadounidense. Yo lo recuerdo mucho por una película que me gusta mucho, que se llama El Golpe, con Robert Redford y Paul Newman. Uno de los... Ellos también están en una película de dos hombres bajo la lluvia. No recuerdo bien el nombre de la película, sería... Con este, sí, el protagonizó varias películas de ese estilo. Perfecto. Ahí tienen, señores. Aquí nos quedaríamos toda la tarde. Los invitados. Mejor dicho, usted me debe invitar a hablar de esas efemerides. Yo creo que otro día, porque ya nos toca arrancar con fibromialgia. Quiero que las hagamos entre los dos. Hágale, pues. Sí, señor. Bien. Fibromialgia, hoy en Parigüeleando con Voz, invitamos a Sandra Parra. Ella es especialista en dolor y cuidado paliativo. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Luis, por la invitación y muy contenta de estar acá. ¿Usted es médica? Sí, señor. Sí, médica general de la Universidad Militar, médica internista, y tengo una subespecialidad en dolor y cuidado paliativo. ¿En dolor? Sí, señor. Hay una especialidad... O sea, el dolor en general. ¿Y dónde trabaja ahorita? En la clínica El Rosario. Ah, ya está. Sí, señor. Sí, estamos allá en clínica El Rosario, en consulta externa y en hospitalización. Pero venga, un especialista en dolor. Es decir, ¿lo llaman para cualquier dolor o qué? ¿Cómo es eso? Normalmente, nosotros trabajamos sobre todo en dolor crónico. Realmente, el dolor crónico per se es una enfermedad, independientemente de su causa. Entonces, digamos que nuestros pacientes obviamente son muy variados y cuando a pesar de controlar la causa primaria de su enfermedad, de su dolor, el paciente persiste con el síntoma, entonces los especialistas nos lo remiten a nosotros para el tratamiento oportuno y adecuado. Oiga, Luis Alirio, espérenme un momentico que ya le vi la cara de emoción ahí preguntándole por el dolor. Y ya se puso las gafas, ahí sí la señal está más que clarísima. Un momentico, no se emocione, porque ya tenemos llamada de televidente. Enseguida sigue usted ahí, porque tenemos a Rosario Quiceno desde Buenos Aires. Rosario, muy buenas tardes para ir boleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, aquí pasando rico, aprendiendo mucho y disfrutando bastante de esta tarde. ¿A usted cómo le ha ido? Vea, yo creo que tiene el televisor con mucho volumen. No, nada, está totalmente apagado. Está juiciosa. Lo que pasa es que el niño está jugando en la otra pieza, pero espero que yo me hago por aquí, para el lado de la ventana. Eso es, ahí, más para la ventanita. Otro poquito, otro poquito. Ahí, ¿quedó bien? Sí, me... Listo, Rosario. No, dígame usted, cuéntenos qué es lo que quiere preguntar en Pariboleando con vos. Vea, yo tengo problemas degenerativos de desgaste de columna lumbosacra. Sí, señora. Es un desgaste degenerativo, pues que ya definitivamente no hay ningún remedio. Tengo osteofitos, tengo principio de calcio, de falta de calcio, y tengo fibromialgia. Es como ustedes dicen, los dolores a veces son aterradores. En este momento tengo demasiado dolor en mi rodilla, pues casi no puedo moverla mucho. Porque sí, es como ustedes dicen, los dolores de cabeza, el cansancio, la pereza, las ganas de no uno moverse de la cama. Entonces, yo quisiera saber. Los médicos, tengo médico internista, tengo médico del dolor. Tengo toda clase de médico que ustedes quieran y me mandan muchas pastillas. Pero hay unas pastillas que definitivamente no las puedo tomar porque son veneno para mi estómago. Sí, señora. Perdóname que le pregunte rápidamente, ¿cuáles son esas pastillas? Para que le demos más información aquí al especialista. Estoy tomando... Ay, ¿cómo es que es? A uno siempre se le olvida cómo se llaman las pastillas. A uno siempre se le olvida la cabera. Sí, son varias pastillas que me caen muy mal y hay una que me da demasiado sueño y parezco trabada. Entonces, casi no las tomo por eso. Porque bien desalentada que uno se mantiene con los dolores. Por supuesto. Y tomar esas pastillas. Entonces, doña Rosario, vea, no importa que no tengan los nombres de las pastillas. Aquí vamos a tratar de explorar con el especialista. Ojalá le sirva mucho esta consulta. Y de verdad le entendemos porque cada vez más son las personas a las que se sienten aquejadas por estas dolencias. Y queremos compartir precisamente este espacio, estas respuestas. Aquí para ir volando con vos con mucha paciencia. Por favor, espero que ya la van a resolver. Un abrazo muy fuerte de parte de nuestro equipo. Bueno, la queja que tiene Rosario es algo muy frecuente en la consulta. Realmente, digamos que la fibromialgia muchas veces no va sola. Entonces, podemos tener otras enfermedades como artrosis y podemos tener fibromialgia al tiempo. Entonces, digamos que es importante que si hay algún tratamiento para la artrosis, por ejemplo, ella en este momento aqueja mucho su rodilla. No sabemos exactamente cuál es la condición actual, pero a veces digamos que el tratamiento para la artrosis se debe dar. Pero el problema es que al tener al tiempo la fibromialgia, esa percepción de dolor se hace más intensa. Entonces, hay como dos problemas al tiempo y para cada uno se pueden ofrecer diferentes soluciones. Otra parte de lo que habla Rosario en su, digamos que en lo que nos cuenta, es que muchos de estos medicamentos pueden tener efectos adversos. A veces no es fácil lograr el medicamento justo para la persona que logre el control del dolor o el alivio del dolor sumado a pocos o ningún efecto adverso. Entonces, a veces hay que ir como buscando, buscándole el medicamento exactamente. Nos toca hacer algunas pruebas, digamos que intentar con algunos medicamentos hasta que logramos encontrar el medicamento que pueda llegar al mejor control del dolor. Pero aquí también, pues digamos que me parece importante aclarar que no solamente los medicamentos son estrategias analgésicas. Realmente, normalmente los pacientes con fibromialgia tenemos que usar como una, digamos lo que hablamos nosotros, tratamiento multimodal. ¿Qué quiere decir? Utilizar muchas estrategias. Casi nunca hay una estrategia única. Casi nunca tenemos como un solo medicamento que logre todos los síntomas. Entonces, es importante que no solo los medicamentos, también digamos que hay diferentes estrategias. La actividad física, el control, digamos, de la parte emocional, porque hay mucha relación entre las alteraciones emocionales. Es como un círculo vicioso muy complejo entre la emocionalidad y el dolor. Entonces, es importante como tener control sobre, de esa parte. También, digamos que evitar, tener ciertas restricciones. En ocasiones las personas saben que no deben hacer ciertas actividades y las hacen y obviamente eso termina generando dolor. Entonces, es importante cuidarse, saber las restricciones propias que debe tener según su enfermedad. También algún otro tipo de terapias alternativas que pueden ayudar, pero no como terapia única. Es decir, tenemos los medicamentos, tenemos el apoyo psicológico, tenemos la fisioterapia, los cuidados propios, la alimentación, el no subir de peso. O sea, es toda una serie de, digamos, de estrategias que nosotros usamos para el control del cinto. Pero a ver, vamos a ir a unos mensajes, pero es que dejemos la pregunta en el aire. Es que, ¿qué es fibromialgia? Uno lee qué es eso y le hablan de dolor generalizado, un dolor que camina, que está en todas partes. Yo me pongo a pensar en la palabra y digo, fibromialgia, dolor de las fibras. De pronto esas fibras serán las del alma. Y entonces, ¿qué es lo que lo ocasiona, por Dios? ¿Sí o no? Entonces, dejémoslo para ahorita, vamos a los mensajes. Hágale, pues, ya venimos, entonces no se muevan de ahí, que seguimos parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y parigüeleamos sobre fibromialgia con Sandra Parra. Ella es especialista en dolor y cuidado paliativo de la clínica El Rosario. Y esas señas que nos estábamos haciendo aquí con don Luis Alirio, precisamente, oiga, es que le iba a preguntar a Sandra, ya tomo agüita. Esto es muy rico, tomar agüita, muy refrescante hasta ahora, pero es cierto que sería mucho más rico parigüelear con cafecito. Es que nos tienen como abandonaditos, ¿sí o no? Yo tengo tinto, le provoca. Ahorita, ahorita. Yo se lo sirvo ya mientras conversamos aquí con Andrés y usted. No era indirecta, pero es que, oiga, don Luis, es que eso hace mucha falta hasta ahora, ¿no? Yo creo que usted también tenía ganas de la letra completita. Yo la sentí muy directa, don Andrés. Ahí me la perdona. Pero para reivindicarme con usted, voy a retomar la pregunta que usted dejó antes de salir a los mensajes institucionales. Oiga, Sandra, es que eso sí es muy difícil hablar de un tema que nosotros no entendemos. Al principio hicimos el contexto de todas las dolencias que tenemos, de lo que podemos sentir, que a veces no lo podemos ubicar en el cuerpo. Pero qué tan difícil es hablar de algo que no hemos definido. Es que la fibromialgia sí tiene alguna definición. Y a ustedes les vamos dando la línea telefónica para que nos llamen apenas nos responda. Dos sesenta y ocho sesenta treinta y tres. Dos sesenta y ocho sesenta treinta y tres. Gracias, don Luis. Yo creo que le quedó muy bueno el cafecito. ¿Y yo? Entonces, Sandra. Pues mira, la fibromialgia tiene, se trata de una enfermedad. Digamos que la definición, la palabra fibromialgia, mialgia quiere decir dolor, ¿sí? Y fibro quiere decir fibras, así como decías tú, a veces me suena a fibras. Y digamos que los tejidos fibrinoides que son tendones y ligamentos. Y mialgia, que es dolor muscular. O sea, básicamente es la presencia de dolor en músculos, tendones, ligamentos y pues obviamente también articulaciones. Esa es como la definición de la palabra. Pero cuando vamos a hablar, digamos, de la realidad de la condición clínica, es que es una enfermedad no de los tejidos, sino es una enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, lo que sucede y las personas siempre se miran, dice, doctora, pero yo no me puedo mover, pero yo me siento las articulaciones buenas, a mí no me cruje nada, pero siento dolor. Entonces, es muy importante entender que el tema va más allá de las articulaciones. Es un tema funcional. Entonces, por eso muchas veces hacemos exámenes y todo sale normal. Y genera un poco de frustración en las personas porque tienen el síntoma y llegan diciendo, diciendo, doctora, me siento muy mal, tengo mucho dolor, pero todo me sale normal. Y realmente eso es lo que sucede con esta enfermedad. Entonces, y bueno, obviamente hay que discriminar. Hay fibromialgia primaria, que es la que te hablo del sistema, la funcionalidad del sistema nervioso central está alterada. Y fibromialgia secundaria, cuando tenemos alguna otra enfermedad, más esta disfunción del sistema nervioso. Por ejemplo, podemos tener artritis, que hay un daño estructural en las articulaciones, más fibromialgia. Entonces, obviamente la artritis per se genera dolor, pero la fibromialgia hace que esa percepción de dolor sea más amplia. Entonces, es importante, digamos, que entender este punto porque, digamos, que si sabemos cuál es el origen de la enfermedad, de qué se trata, podemos entender un poco más, pues toda esta manifestación y estas señales que tienen los pacientes. Porque justamente al ser una enfermedad del sistema nervioso central, no en su estructura, sino en su funcionamiento, es ahí donde sabemos que podemos tener síntomas en otros órganos. Por ejemplo, la fatiga, por ejemplo, a veces síntomas gastrointestinales, porque el intestino tiene una gran cantidad de, digamos, de conexiones nerviosas y de estructuras nerviosas. Entonces, no solamente estamos, digamos, que en los tejidos, sino es realmente una enfermedad sistémica. Pero, pues como ya sabemos, no es una enfermedad, digamos, que vaya a generar muerte o que tenga alguna condición de terminalidad, pero sí genera muchos síntomas y pérdida de calidad de vida de los pacientes. Doctora, ¿qué tan cierto es, pues, entonces, que a uno le dicen, eso es fibromialgia, pero vea, tranquilo, de eso no se va a morir, pero tampoco se va a aliviar. Es como si a uno le dijeran, usted va a tener gripa eterna. Qué pereza, hombre, una gripa eterna, pues, unos dolores, y eso que la gripa es pasajera, pues, eso es soportable, pero doliéndole a uno toda la vida al cuerpo y no, no es, no hay cura, pues. Oye, y aparte de eso, ¿qué le digan? Tiene que aprender a convivir con la enfermedad. Si se debe aprender a convivir con la enfermedad, ¿es con el dolor o a convivir para, como usted dice, buscar calidad de vida? ¿Eso es cierto lo que usted está diciendo, don Luis Elirio? Bueno, particularmente, digamos que hay varios temas. Uno, como ya lo dije, no es una enfermedad que vaya a ser terminal, ni mucho menos. Normalmente, no es una enfermedad que genere mucho deterioro clínico. O digo, mejor dicho, como a veces las personas piensan que van a quedar inválidas o alguna otra, dicen, cada vez me siento peor, voy a quedar inválido. Bueno, pues, eso no sucede, pero es importante saber que sí el dolor crónico deteriora la calidad de vida y, finalmente, quien lo está viviendo es la persona, pues, son los síntomas que está sintiendo y eso deteriora su calidad de vida. Entonces, lo primero que hay que entender es que es una enfermedad que, pues, uno, no va a ser terminal. Dos, es una enfermedad que no tiene cura, pero digamos que hay muchas enfermedades que no tienen cura. Lo que pasa es que, a veces, hablar de, digamos, en esos términos, la gente se siente un poquito frustrada y es claro. Pero lo más importante, es cierto que no tiene cura, pero tiene tratamiento. Es decir, podemos vivir con la enfermedad, no con dolor. O sea, la idea es, podemos tener... Yo siempre hago una analogía a los pacientes, es como decir, ustedes van a vivir con el dolor, pero yo quiero que vivan con el dolor en volumen bajo. Es decir, va a ser como la musiquita de fondo, pero la idea es que no sea el estruendo, que altera por completo la calidad de vida. Una persona con un dolor crónico que esté en una crisis de dolor, altera sueño, altera comida, altera vida social, altera muchísimas, altera esfera mental con respecto a la parte emocional. Entonces, tiene muchas implicaciones. Entonces, digamos que a pesar de ser una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que tiene tratamiento y que si lo hacemos adecuadamente, es una enfermedad con la cual podemos llevar a que el paciente tenga la enfermedad, pero con calidad de vida, es decir, con control de síntomas. Y tampoco se sabe por qué razones le da uno eso. No es tan claro, digamos que no, hay factores que son desencadenantes, pero esa alteración en el sistema nervioso central, digamos que la causa todavía no está francamente establecida. Sabemos que es lo que sucede, hay algunas alteraciones en el sistema nervioso central, químicas, que alteran el funcionamiento de la percepción del dolor. Es decir, un estímulo que no tiene por qué ser doloroso, la persona lo percibe como doloroso. Entonces, eso es lo complejo de la situación. Incluso estando en reposo, hay presencia de dolor. Entonces, hay como todos esos switch de dolor prendidos y el paciente lo que está teniendo es percepción dolorosa todo el tiempo. Y obviamente con algunos estímulos que pueden generar un dolor leve, ellos pueden percibir un dolor muy amplio. Pues la directora de este programa nuestro, Diana Montoya, nos contaba, o me contaba de una amiga que ella tiene que dice que no soportaba la caída del agua de la ducha sobre el cuerpo. Por Dios, y entonces. Venga, llamada. Sí, señor. No la va a recibir, don Luis. Si quiere, recibala, porque se la tiene. En Envigado, Ángela Peña. Ángela, buenas tardes. Esto es Pariweleando con vos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida. Adelante. Gracias. Quería consultar con la doctora sobre un dolor que estoy presentando a nivel de rodillas, brazos, espalda, porque me diagnosticaron el síndrome de choque. Sí, un reumatólogo. También tengo fibromialgia. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver cómo puedo asistir a la clínica del dolor. A ver, ya qué me recomienda. Tiene dos cosas. Sí, señor. Doña Ángela, o sea, aparte de lo que le dijo el qué, el reumatólogo. Sí, no, vea, tengo artrosis, tengo el síndrome de choque y tengo la fibromialgia. Yo no sé en qué grado porque me duele terrible la rodilla, los músculos, los brazos. O sea, esos dolores a mí me acuestan a pesar de que hago estiramientos y todo, pero pues ya no puedo hacer mucho estiramientos porque me molestan las dos rodillas. Ya no puedo ni bajar ni subir escaleras con la misma flexibilidad de hace tres meses. Ya estoy imposibilizada. Vea. Bien, Ángela Peña en Envigado. Muchas gracias por estar aquí Pariweleando con vos. Doctora Sandra. Bueno, digamos que lo que habíamos hablado ahorita de la fibromialgia secundaria, ella tiene un síndrome de Jogren. ¿Un síndrome de qué? De Jogren. Es una enfermedad reumatológica que genera, digamos que las enfermedades reumatológicas son enfermedades que las defensas atacan estructuras propias del cuerpo. Entonces, en este caso genera boca seca, ojo seco y también el síndrome de Jogren favorece los dolores articulares. Entonces, al favorecer los dolores articulares, pues es muy esperable que pueda presentar los dolores que ella está refiriendo en rodillas, codos y también favorece que se genere artrosis. Entonces, hay que, digamos que valorar muy bien qué tan comprometidas están las estructuras articulares de ella para saber si realmente o no es fibromialgia. Porque ese es otro punto. A veces todo le ponemos el nombre de fibromialgia y genera un estigma muy, muy importante en las personas. Entonces, a veces hay dolor articular por artrosis y no necesariamente hay fibromialgia. Pero nuevamente, como les decía, si yo tengo artrosis más fibromialgia, pues la percepción del dolor se hace más intensa. Yo te recomendaría, Ángela, pues lo primero es que hay que establecer cómo están tus articulaciones, si hay compromiso ya de artrosis en rodillas, en los tobillos, en las caderas y obviamente recibir tratamiento analgésico para mejorar tu calidad de vida. O sea, está perfecto lo que ella está hablando de los estiramientos, hay que seguir haciendo la actividad física, pero también es importante controlar el síntoma. Bueno, Sandra, don Luis, yo les voy a hacer propuestas porque nos queda un minutico larguito para salir a los mensajes institucionales. Entonces, yo creo que la idea no es irnos así a la carrera, sino que Sandra tenga tiempo de responder. Entonces, la propuesta es, en primer lugar, recordarles a los televidentes que ustedes se pueden unir a Parigüelear con nosotros. Tienen la línea disponible 268-6033, 268-6033. Después de los mensajes institucionales, les respondemos. Y vamos a, yo creo que entonces la podemos plantear de una vez, porque usted ahorita mencionó sobre la fibromialgia como esa afectación del sistema central nervioso, pero también nos había hablado de la emocionalidad versus dolor. Entonces, esto sería un ciclo del que estamos hablando. Entonces, si no estoy bien emocionalmente, también puedo hacer todavía que las dolencias sean mayores. Y si las dolencias son mayores, obviamente, emocionalmente, esto va a ser un ciclo que nunca se va a romper. Entonces, hablemos de ese tema, por favor. Y si nos toca, lo extendemos después de los mensajes listos. Además, yo creo que debemos hablar de los síntomas específicos de la fibromialgia, para no darle a todo o a cualquier cosa el nombre de fibromialgia sin serlo y crear ese estigma que usted dice, ¿cierto? Entonces, vamos a los mensajes, ¿cierto? Sí, entonces, ¿será que nos vamos de una vez o alcanzaremos a responder? Vamos entonces, más bien, a los mensajes y respondemos las dos preguntas. Le paro a don Luis y disfrutemos del cafecito mientras tanto. Ustedes no se muevan de los televisores, que seguimos barigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Fibromialgia. ¿Eso qué es? ¿Y cómo tratarlo? Ese es nuestro tema hoy aquí en Parigüeleando con vos. Entonces, pues habíamos quedado en que tratáramos de responder realmente, bueno, la suya, su inquietud primero. Bueno, entonces, en esta, recuerda, don Luis, que hace un ratico nos estaba diciendo aquí la especialista que se daba una afectación del sistema central nervioso y que muchas veces no era algo físico realmente en cuanto a articulaciones estamos hablando. No los dolores en las articulaciones y que por eso es tan difícil definir el lugar que nos está doliendo cuando tenemos fibromialgia. Pero también nos había hablado al principio del programa sobre la emocionalidad versus el dolor, que si no estamos bien emocionalmente, también hay una afectación. Entonces, esto prácticamente es un ciclo, porque no nos habla de ese tema que lo dejamos pendiente antes de salir a los mensajes institucionales. Entonces, Andrés, es cierto, el tema claro con el, digamos que con el dolor, hay que aclarar un punto muy importante. El dolor es una experiencia. Digamos que todos los consensos médicos definen el dolor como una experiencia. Entonces, al ser una experiencia es absolutamente individual y es una experiencia física y emocional. Así está descrito en los libros médicos. Entonces, si tenemos claro eso, entonces cada persona puede tener, digamos, si tengan la misma enfermedad o la misma alteración, la percepción de dolor es absolutamente individual. Y tiene un montón de factores alrededor o detrás de él. Entonces, lo que sucede y es que a veces se forma, empieza un ciclo muy difícil, un círculo vicioso y es dolor, ansiedad o depresión. Y la ansiedad y depresión en unas estructuras, digamos, muy específicas que hay conexión entre las vías del dolor y las vías emocionales, genera amplificación de esta percepción del dolor. Es decir, yo voy a sentir más, digamos, si tengo la misma lesión o la misma alteración, la voy a sentir mucho más, ¿sí? Y eso genera más, tengo más percepción de dolor y empieza este círculo tan difícil y tan complejo. Por eso es importante, y les hablaba al principio, que la fibromialgia y en general el dolor crónico es importante no tener una única estrategia de tratamiento. Nosotros sabemos que tiene que haber diferentes maneras de tratar la enfermedad y diferentes estrategias para justamente abarcar la enfermedad desde todos esos puntos que ella tiene y termina generando afectación de la calidad de vida del paciente. Entonces, muchas veces es importante hacer entender al paciente, primero, que la presencia de un dolor crónico, el dolor crónico está presente en el 60% de las personas mayores de 60 años, ¿sí? Entonces, es claro, el dolor crónico en diferentes intensidades, pero realmente el dolor crónico nos acompaña a la mayoría de los adultos. Entonces, es importante saber que lo tenemos, aceptar esa condición, porque cuando hay una negación de esta condición, hay un montón de síntomas emocionales que van a generar más deterioro clínico. Bueno, oiga, don Luis, yo sé que ahí tenemos pendiente todavía su pregunta, pero como no nos gusta de afán, entonces la vamos a responder después de la llamada telefónica, ¿le parece? Porque además hay que aprovechar, usted sabe dónde nos están llamando, es de Ciudad Bolívar. Entonces, mejor dicho, hay que coger este paciente ya, como dicen por ahí. Don Álvaro Monsalve, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias, don Álvaro. Sí, vean, no, no... Cuéntenos, aquí lo estamos escuchando muy bien. Sí, no, la esposa mía tiene fibromagia. Sí, señor. Sí, y no se puede tocar, cuando usted la toque en una mano, en un brazo, no, no, no es, le digo, tiene pues el dolor regado por toda parte. Sí, señor. Y entonces ya por la noche se acuesta y a las 10, 11 de la noche se levanta con un desespero. Y dice que para la calle, entonces me asusta a mí, no sé, ¿qué le hago yo? Con un desespero. Sí, oiga, don Álvaro, sí, está como difícil ahí la situación, esperamos que le puedan resolver aquí la inquietud. Y con el dolor, desde luego, usted dice que no la ha podido no tocar. Don Álvaro. Sí, don Álvaro. Ya, don Álvaro, ya nos despedimos de él. En todo caso, muchas gracias, don Álvaro, por llamar a Parigüeleando con vos. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de Ciudad Bolívar del suroeste, bueno, de las subregiones que también nos ven aquí en Parigüeleando con vos. ¿Qué le decimos entonces a don Álvaro? Bueno, lo que habla don Álvaro es muy frecuente y está muy relacionado con lo que estábamos hablando ahorita. Obviamente, la sensación de, digamos, de esa percepción de dolor, incluso con estímulos no dolorosos, es lo que llamamos pues la fibromialgia, ¿cierto? Y, obviamente, hay que hacer un ajuste al tratamiento de la esposa de don Álvaro porque claramente está no controlado. Obviamente, no para que no tenga dolor, pero sí para que, por lo menos, pues pueda, el no tocar, el no poder, digamos que interactuar con su esposo es algo que deteriora la calidad de vida de cualquier persona. Y es otro que ella, él dice, que en la noche le da una sensación de salir corriendo, eso finalmente es ansiedad, ¿sí? Entonces, es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Normalmente, digamos que las alteraciones emocionales también es una alteración del sistema nervioso de sustancias químicas diferentes, digamos que por eso comparten ciertas cosas con la fibromialgia, hay alteraciones en el sistema nervioso de origen químico, pero hay sustancias, unas más abajo, en diferente relación, por eso muchas veces esa alteración química del sistema nervioso central termina generando o facilitando los trastornos emocionales o los síntomas emocionales. Eso que él está hablando claramente es un síntoma de ansiedad y tiene que tener algún manejo. Ya se determinará, pues, basado en una evaluación clínica muy clara si es para medicar o si es para tratamiento psicológico. Don Luis, yo creo que ahora sí llegó la hora de su pregunta. No, yo me refería a esa, principalmente a los síntomas, es que, ¿cómo hace uno para distinguir? Porque a uno le dan todos esos dolores y todos se parecen si es artritis, si es artrosis, si es ácido úrico, si es fibromialgia. Entonces, ¿los síntomas propios de la fibromialgia son cuáles? Pues, unos síntomas propios exclusivos de la fibromialgia no existen. ¿No existen? No existen, sí. Normalmente, nosotros nos basamos mucho en el interrogatorio de la persona. El interrogatorio es, digamos que normalmente los dolores de fibromialgia tienen que ver con dolor muscular o dolor tipo ardor, pero esos dolores, ardores, quemón, corrientazo, no tienen una distribución tan clara como en otras enfermedades, como por ejemplo en una asiática, como por ejemplo en una culebrilla, como por ejemplo en una neuralgia específica. Entonces, son síntomas que no son tan claros, pueden, como ustedes mismos decían ahorita, que viajan, que cambian. Eso nos sugiere mucho el tema de la fibromialgia y nosotros tenemos que ir un poco más allá. Bueno, pues uno, en la valoración clínica, preguntar sobre insomnio, sobre trastornos digestivos, sobre síntomas emocionales. Sin embargo, no hay como un síntoma que diga, si tiene este síntoma exclusivo, es que eso es diagnóstico de fibromialgia, no. Hay que valorar como todo el conjunto de las características del dolor, de cómo se está sintiendo el paciente, de en qué momento da el dolor, si se relaciona o no con el ejercicio y obviamente ya el examen clínico. Pero también hay que aclarar una cosa. No hay como tampoco un examen de laboratorio que diga, si me hacen este examen, es fibromialgia. O sea, no, porque justamente como lo estamos hablando, es un trastorno funcional del sistema nervioso central. Dios. Quedó más preocupado usted, ¿cierto? Línea telefónica 268-6033. Y en esta línea está, en este instante, Jaime Álvarez, en el 12 de octubre. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, les salido, doctora y señor periodista. Muchas gracias. Adelante. Doctora, cuando usted habla de los ánimos, la positiva, lo entiendo yo como energía positiva, y llega el paciente donde el médico, médico general, el médico general le dice que es un viento, eso no afecta también psicológicamente al paciente, sabiendo que no es un viento, Luis Alirio, no es un viento, sabiendo que es poco lo que hacen. Sabemos cómo está la salud en Colombia. Eso tampoco, anímicamente, no afecta al paciente en esta enfermedad, porque, como usted lo dice, que es el sistema nervioso, que también, bueno, yo lo tengo, yo lo tengo, y a mí se me olvida que lo tengo. Eso, si se lo comienzo, pues, yo lo padezco y a mí me coge la mano, me coge, como ir afuera, porque si voy donde el médico, Luis Alirio, el médico no me hace nada, nada. Eso no me afecta también a las personas cuando van con las ganas que les ayude. Esa es mi pregunta. Muy bien, don Jaime Álvarez, en el 12 de octubre, ahí prácticamente lo que él plantea es que uno, es decir, qué herramientas tiene uno entonces, porque es que él dice, los médicos no me recetan nada, ahí si no se sabe qué es, o no tiene cura. Ahora, las EPS se demoran siglos para darle a una cita a uno con un especialista. Bueno, mira, básicamente lo que nos, pues, digamos que una realidad que sucede con los pacientes de dolor crónico, no solamente en fibromialgia, es lo que está comentando la persona que acaba de llamar. Muchas veces, digamos que cuando ya, por eso hablaba de cierta manera como el estigma que le generan a la gente con la fibromialgia, es decir, usted tiene fibromialgia y no venga, ¿para qué viene? Si ya sabe lo que tiene, digamos que más o menos eso puede ser el discurso, lo cual no es correcto, ¿sí? Sencillamente si una persona consulta servicios de urgencias por un compromiso en su calidad de vida, por un dolor que realmente está quejando, pues, a esa persona es importante dar un tratamiento. Obviamente, es importante tener un médico cabecera que primero diagnostique la enfermedad y segundo, de un tratamiento crónico, así como el diabético tiene sus insulinas o el paciente que tiene hipertensión arterial tenga medicamentos. La fibromialgia, el ser una enfermedad, también requiere un medicamento que ayude a nivelar estas sustancias químicas en el cerebro para que pueda tener menor percepción de dolor. Nuevamente digo, no es que tenga cero dolor, pero sí que tenga menor percepción de dolor. Entonces, es importante, pues, uno, entender que a veces pueden haber crisis de dolor y dos, que estas personas requieren, las personas con diagnóstico de fibromialgia requieren un médico que esté dando un tratamiento crónico pendiente, pues, de los síntomas. Y otra cosa también importante y es que a lo que yo me refiero como el estigma es que muchas veces las personas con fibromialgia pueden tener cualquier otro dolor, pueden tener apendicitis, pueden tener colesistitis, o sea... ¿Creen que es eso? Y creen que es eso. Entonces, es importante saber que a pesar de que tenga una enfermedad que es dolorosa o dolor crónico, también puede tener otras condiciones de dolor, es decir, al de fibromialgia le puede dar una tendimitis. A la persona que tiene fibromialgia puede tener una migraña o que puede ser o no compartida o puede tener, no sé, hasta una fractura. Es que he tenido pacientes con fracturas de dedos por traumas y le dicen en el servicio de urgencias que es fibromialgia. Entonces, es un poco complejo. Digamos que a eso me refería yo con el estigma. Pero también es importante que, pues, digamos que las personas sepan que hay personas especializadas en el tratamiento del dolor y en la, digamos que en el tratamiento también de la fibromialgia. Vamos a ir a mensajes. Sí, señor. Vámonos para los cortes. Y le voy a dejar planteado también otro tema. ¿Qué tal si para el siguiente segmento hablamos? ¿Será que hay perfiles de personas que de pronto son más propensas a la fibromialgia? ¿Hay algunos antecedentes o condiciones de esas personas? ¿Le hablamos ahorita después de los mensajes institucionales, le parece? Claro que sí. Entonces, ustedes no se muevan de sus televisores que ya seguimos aquí en Parigoleando Combos. Estás viendo Parigoleando Combos. Estamos en Parigoleando Combos. Esta conversación del final de la tarde en Telemedellín. Hablando sobre fibromialgia, a ver si sabemos qué es eso, cómo lo identificamos y por lo menos para tratarlo. Y tener una calidad de vida aún teniendo la fibromialgia. Porque es que eso es lo que estamos tratando aquí de entender. Sí, usted tenía una pregunta lista. Sí, Luis. ¿A usted no le ha parecido bien curioso que la mayoría de las personas que nos consultan son adultos, son personas mayores? Sí. ¿Y eso será que solamente es una enfermedad de personas mayores? ¿O es que hay perfiles, hay algunas condiciones? ¿Nosotros lo propiciamos con algo que hacemos? ¿Qué podemos saber del perfil de esas personas que padecen la fibromialgia? O si es que es una enfermedad asociada a la edad. Es decir, ¿podría haber un niño con fibromialgia? No, no hay ni... pues esto no es una enfermedad de, digamos, de pediatría. Realmente, si hay personas jóvenes con fibromialgia. Es decir, tenemos personas mayores de 20, 25 años, 30 años con la enfermedad... ¿Fibromialgia? Sí. Sí, entonces, digamos que no es una enfermedad confinada directamente con la vejez. Uno puede tener una vejez sin fibromialgia, o sea, eso no es el factor de riesgo real. Lo que les explicaba antes, lo que tú hablas un poquito de los perfiles, sí es que hay unas enfermedades que facilitan lo que llamamos fibromialgia secundaria. Entonces, hay algunas enfermedades como los trastornos afectivos bipolares, como el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno depresivo, que se pueden acompañar con síndrome doloroso crónico, y hay que establecer si es o no fibromialgia, por ejemplo. Ese es un factor de riesgo para presentarlo. Las enfermedades reumatológicas, como una de las pacientes que nos habló, como el síndrome de Jogren, esa puede ser un... digamos que las enfermedades reumatológicas son un factor de riesgo. Realmente no hay nada que se considere que uno haga que genere la enfermedad, ¿sí? No hay como algo que yo conseguí, o sea, algo que yo hice generar la enfermedad, no. Entonces, es importante que sí, algunos estudios han hablado de enfermedades virales, pero realmente como hablábamos al principio, no hay una causa específica. Bueno, y nos llegó paciente don Luis, imagínese, nos llama Mari Martínez desde Envigado. Muy buenas tardes, Mari. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? A nosotros muy bien. ¿Y usted cómo ha estado? Pues feliz aquí viendo el programa de ustedes. Ah, eso también nos pone muy felices a nosotros, y qué rico que aproveche. De pronto está padeciendo la enfermedad, tiene algún conocido. ¿Qué le quiere preguntar a la doctora Parra? A ver, he escuchado bastante acerca de lo que han hablado y yo la estoy sufriendo. ¿Hace cuánto? Ya hace más o menos dos años larguitos. Y efectivamente, pues a uno la atiende, esa es la EPS, ¿no? Sí, señora. Me parece que los, no sé, los medicamentos que a uno le envían para eso, me da la impresión que alivian una cosa, pero perjudican otra. Ajá. Y si de pronto es posible que yo les pueda decir cuáles son los medicamentos que se puedan decir, pues yo se los diría. Sí, señora. Claro, dígalo. Claro, por supuesto. Por ejemplo, me mandaron lírica o pregabalina, ceptralina. Sí, señora. Y acetaminofén con codeína. Sí, señora. A mí se me quitó el sueño totalmente, o sea, el sueño se reduce total, lo que he experimentado. Yo me acuesto y el dolor en las piernas es miedoso. Sí, señora. Es cuando más se presenta el dolor. En el cuello, en los hombros, no, eso es una cosa terrible. Sí, señora. Pero no, pues yo no le veo, a mí me cambió totalmente la vida con eso. Hace poco me hice exámenes y me salió una cosita que acaba de hablar la doctora. Sí, señora. Puede ser que ahí es en esa parte, ¿cierto? Sí. Me está restando en la cadera, pero generalmente ha sido terrible lo de la fibromialgia. Doña Mari. Entonces, a mí me parece, discúlpeme usted, ¿qué es lo que uno de verdad tiene que hacer para dormir bien y no sentir ese dolor al acostarse en las piernas, que es miedoso? Sí, señora. Doña Mari, y me va a perdonar que yo lo voy a interrumpir. Vea, no es por mal, sino que ya se va a acabar el programa y yo quiero que le responda para que le dejemos tiempo, ¿le parece? Perfecto. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Parigolando con vos. Muchas gracias por entender. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Sí, porque ya casi, para que le podamos responder, por favor. Bueno, con respecto a lo que habla Mari, no sé si la sertralina la está tomando nocturna y eso sí genera que no duerma. La sertralina se debe tomar nueve de la mañana o por las mañanas, porque si no se toma en la noche, genera insomnio. Pues a veces, digamos que también tiene que ver un poco con eso. Es cierto lo que ella dice, a veces los medicamentos pueden mejorar una cosa y afectar otra y por eso hablábamos al principio que a veces cuando no nos funciona aún no nos toca o ajustar dosis o cambiar los medicamentos. Pero nuevamente hoy a lo mismo, es importante entender que no es una sola cosa, no es el medicamento. Ahí viene todo, el cuidarse, el autocuidado, las pausas activas, los estiramientos, el ejercicio físico regular, no subir de peso, la estabilidad emocional, la realización, la comida saludable. O sea, no es solo una cosa, sino va todo a su mando. Y obviamente si tiene efecto adverso con los medicamentos, hay muchos medicamentos, entonces hay que ir haciendo los ajustes pertinentes para que no empeoren las cosas que de pronto los síntomas que ella no tenga. Es importante pues que reconsulte a su médico para que ajuste tratamiento. En esto de la fibromialgia tiene algo que ver las adicciones al tinto, al cigarrillo, al licor o a cualquier otra cosa. No, realmente no está relacionado específicamente con adicciones, pero obviamente cuando una persona tiene una personalidad, o sea, cuando tiene alguna adicción, hay algún trastorno, digamos, emocional de fondo. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Entonces, obviamente si hay algún trastorno, el tema no es la adicción propiamente de la sustancia, sino más bien el tema emocional de fondo, que sí puede favorecer o puede ser un factor de riesgo para desarrollar fibromialgia secundaria. Don Luis, a ver, si no, no, que entonces las adicciones hacen pensar en problemas emocionales de fondo, ¿cierto? Todas. Todas. Muy bien. Bueno, como ya tenemos apenas tres minutos de programa, le voy a proponer, perdón Luis, que de una vez nos despachemos. A mí me encanta esa palabra para que lo digan todo de una. Hay que sacar una conclusión para que, por favor, le dejemos a esos televidentes de Pariguelando con Voz. Usted también debe hablar de un congreso que están organizando y de una vez aprovechemos para anunciar esa red de Instagram donde pueden tener más información. ¿Ay, cómo dice? Me despaché de una vez. ¿Y qué es sobre este tema? No específicamente sobre este tema, sino sobre dolor. Ah, el dolor. Sí, el congreso se va a realizar el próximo, empieza el próximo jueves, jueves, viernes y sábado en Plaza Mayor. Es el Congreso Nacional, el cuarto congreso, perdón, internacional de cuidados paliativos y medicina del dolor. Se va a desarrollar aquí en Medellín y tenemos invitados internacionales para hablar tanto de medicina del dolor como de los cuidados paliativos. Vamos a tener conferencistas internacionales, nacionales de referencia, hablando de toda esta manera de mejorar la calidad de vida, a pesar, pues digamos que dentro del cuadro de enfermedades crónicas, tanto dolor como cáncer, enfermedad cardíaca. Es importante entender que somos varios especialistas, o sea, ya existe la especialidad y nosotros digamos que nuestro objetivo final siempre es mejorar la calidad de vida de las personas. Yo recuerdo, me hace acordar a un habitante de calle alguna vez en Copacabana, sin dientes, y yo le preguntaba a aquel, ¿por qué había perdido los dientes? Pues él dijo, no, yo vivo en la calle, a veces no tengo, pues, y se me dañaron los dientes, y le dije, pero eso generalmente produce mucho dolor. Y me dijo, claro, pero es que el dolor siempre está ahí, el dolor no se va, simplemente se despierta, pero él vuelve y se duerme, yo ya no tengo dolor. O sea, no es que voy con la reflexión, sí señor, usted se quiere despedir, ese mensajito cortico, hace una frasecita, por favor, para que le demos motivación a esos pacientes que todavía tienen mucho por hacer con la fibromialgia. Bueno, es importante entender que a pesar de tener esta enfermedad, podemos brindar calidad de vida. Es posible vivir con una enfermedad crónica que genera dolor, y hay médicos que podemos ayudar a estas personas para que tengan mejor calidad de vida. Y me pueden seguir en mi Instagram, arroba Sandra Liliana Paliativos, para tener más información. Pero para un sí o no, la fibromialgia puede ser causada simplemente por problemas psicológicos. No, simplemente por problemas psicológicos, sino por enfermedades. Ah, entonces por problemas emocionales no, o incluye. Ayuda, sí, incluye. Bueno, nos vamos a despedir, venga, para que usted despida, no se le olvide a ustedes tampoco que el sábado 29 tenemos mascotas al parque aquí en Telemedellín, Canal Parque, traigan a sus mascotas, las pueden vacunar, hay implantación de chips también, entonces, de microchip, entonces ya vamos a despedir, despedir a usted, pero ya sabe, este 29, sí señor. Bien, y nosotros los esperamos mañana aquí en Pariveleando con vos, como siempre, en Telemedellín, siempre con vos. Chao, chao.